Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Abra su Biblia en Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Dice, hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra exhortación no se origina en el error ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios. Que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes, no sólo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos, recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Aparentemente, los judíos que habían perseguido a Pablo y lo habían hecho arrestar en Filipos, según leímos en Hechos 17, 1 al 10, veían en la huida de Tesalónica una muestra que a ellos no les importaban los tesalonicenses, que los habían usado para ganar dinero y que habían enseñado mentiras. Y como que esto se había esparcido entre los miembros de esta recién fundada iglesia. Pero Pablo les escribe para decirles nuestra visita, no fue un fracaso. Además, les dice, los problemas en Tesalónica que nos hicieron salir huyendo después de estar con ustedes tres sábados, no fue la primera vez que tuvimos este tipo de problemas. Habían llegado a Tesalónica huyendo también de Filipos, pero en Filipos no solo huyeron, en Filipos los arrestaron, los azotaron, los encarcelaron, los vituperaron, los desnudaron y luego los soltaron, pero no se acobardaron, sino que cobraron valor y continuaron con esta labor de proclamar el evangelio. Pablo aclara, no llegamos a Tesalónica con el propósito de engañar a nadie, ni tuvimos que usar de excusas ni adulaciones para sacarle dinero a nadie. No hicimos eso. Los tratamos como una madre a un hijo que amamanta. Un hijo que se amamanta se trata con delicadeza, con amor, con ternura. Así debe ser la actitud del cristiano maduro ante los nuevos creyentes. Así como Pablo, Silas y Timoteo no recurrieron a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero, ni tampoco buscaron los honores de nadie, ni de ellos, ni de otros. Si no, al contrario, los trataron con ternura, con delicadeza y con amor. Pero veamos hoy un poco más de la defensa que Pablo hace de su visita a Tesalónica. En 1 Tessalonicense 2.10 dice Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Saben también que los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gloria. Así Pablo continúa su defensa ante las palabras de los judíos que eran sus enemigos quienes quisieron arrestarlo en Tesalónica otra vez por la envidia al ver a unos pocos judíos, algunas mujeres prominentes y muchos griegos creer en el evangelio. Por ellos, por esos enemigos debió salir huyendo. Ahora Pablo hace énfasis de que tiene dos testigos. Pero con el primero, basta, porque dice Dios y ustedes me son testigos. A veces nosotros nos desvivimos por agradar al hombre. Pero realmente a quien debemos agradar es a Dios. Porque Dios siempre sabe lo que nosotros pensamos, sentimos y hacemos. Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe. No solo es omnipotente, todopoderoso. Que puede destruirnos en un momentito, con un terremoto, rajar este terreno y hundirnos todos. O con un maremoto, con un huracán. Dios es todopoderoso, pero también es todo sapiente. Dios todo lo sabe. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. Hebreos 4.12 dice Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Hasta la médula de los huesos. Y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto. Expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. El ser humano siempre que comete un pecado busca esconderse. Esa ha sido la tendencia desde Adán y Eva. Ellos cometieron pecado y se ocultaron. Según ellos estaban escondiéndose entre los arbustos y entre los árboles de Dios. Pero nadie se puede esconder de Dios. A veces cuando cometemos algún pecado y fallamos a Dios y a nuestro semejante. Tendemos a escondernos. Nos alejamos de la célula. Nos alejamos de las reuniones en la iglesia. Nos alejamos de los amigos. ¿Por qué? Porque estamos tratando de esconder nuestra triste realidad. Pero ¿quién se puede esconder de Dios? Nadie. Si vamos a lo más profundo, dice el salmista, ahí estás tú. Si vamos a lo más alto de las montañas, ahí estás tú. Todo está al descubierto de Dios. Y por eso es que Pablo dice, tengo dos testigos. Uno de ellos es Dios. Dios sabe todas las cosas. A Él no lo podemos engañar. Delante de Dios no hay secretos. Todos tenemos una vida pública, una vida privada y una vida secreta. Y a veces la gente conoce nuestra vida pública y a algunos nuestra vida privada. Pero Dios conoce también nuestra vida secreta. Aquella que usted no se imagina que alguien la pueda conocer. Si hoy en día en las redes sociales usted cuelga un mensaje, una foto, cualquier evento. ¿Y qué pasa? Ahí queda para siempre. Esta semana en las redes sociales alguien publicó una foto en la que yo entré a una iglesia en Palín en moto. Porque los salubristas habían hecho hace un par de años una manifestación y no permitían el paso de vehículos. Y ya era casi hora de predicar. Entonces llamamos a la gente de la iglesia y le dijimos, manden un motorista y me voy en la moto para llegar a tiempo a la prédica. Me acordé de aquella canción popular, súbete a mi moto. Pues entonces me bajé del carro, caminé entre todos los manifestantes y llegué al otro lado. Ahí estaba el motorista. Me subí en la moto y nos fuimos. Y llegué minutos antes de mi turno para predicar. Pues mi hermana me llama esta semana y me dice, ¿y ya regresaste de Escuintla? Vi que andabas en moto en Palín. Eso fue hace dos años. No viste bien la fecha. Pero eso es lo que pasa. Usted cuelga algo en las redes sociales y se queda colgado para siempre. Cuanto más en los archivos divinos está el récord de adónde vamos, de lo que hablamos, de lo que hacemos, de todo lo bueno y de todo lo malo. Todo está al descubierto delante de Dios nuestro Señor. Además Pablo les dice, a los tesalonicenses, ustedes son testigos de nuestro comportamiento. Bien saben, les dice el versículo 1 y saben, versículo 2, como saben, versículo 5. Recordarán, versículo 9 y saben, versículo 11. Ellos son los mejores testigos. Ustedes saben cómo nos comportamos. Lo bueno de ser un predicador enraizado en una congregación, en un país, en una ciudad, es que estamos permanentemente a la vista de toda la sociedad. No solo nos ven nuestra familia, nos ven los vecinos, nos ven los comerciantes y empresarios de la ciudad, nos ven los funcionarios, nos ven los periodistas, todo el mundo nos ve y evalúa nuestra conducta. Y por eso es que vamos creando lo que se llama una reputación. Porque la gente ve cómo obramos en los bancos, cómo obramos en los negocios, cómo obramos en nuestras empresas, cómo obramos en nuestras familias y llegamos a adquirir un testimonio público de lo que es nuestra vida. Ahora, Pablo era itinerante en su ministerio, pero en esos pocos días que estuvo ahí con los tesalonicenses, les dijo, no, ustedes saben cómo fue nuestra conducta con ustedes. Fue de una forma santa. Cuando hablamos de una forma santa, quiere decir de una forma consagrada a Dios. Cuando usted oye o lee en la Biblia, santo o santa, es algo que ha sido apartado, consagrado para Dios. Y nuestra vida debe de ser consagrada para Dios. Sí, pastor, pero yo hago zapatos, pero usted los hace con una vida consagrada para Dios. Sí que yo soy mecánico, pero usted vive consagrado para Dios. Sí que soy médico, abogado, político, empresario, lo que sea. Su vida debe de ser de una forma santa, consagrada para Dios. Todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo como para Dios y no como para los hombres, dicen las Sagradas Escrituras. Así que no importa lo que usted haga, hágalo como para Dios, no como para los hombres. Vivimos de una forma justa, dijo Pablo. Quiere decir una vida de acuerdo a la justicia y a la razón. La justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Y eso es lo que debe de ser nuestra vida. Una vida justa, equitativa. Una vida de acuerdo a la razón. No hacemos cosas que se van encima de la razón. Hacemos las cosas como deben de ser. Y en tercer lugar de Pablo dice, nuestra vida fue de una forma irreprochable. Una vida perfecta que no admite ni el más mínimo reproche. Ellos vivieron de una manera tal sin fallar ante los tesalonicenses que son inocentes, irreprochables. El Evangelio de Jesucristo siempre nos lleva a comportarnos de una forma santa, justa e irreprochable. La pregunta que debemos hacernos es, ¿Podemos llamar a Dios y los demás como nuestros testigos de una vida santa, justa e irreprochable? Si amamos a nuestra familia que dé testimonio, dará ese testimonio. Si amamos a nuestros socios, darán ese testimonio. Si amamos a nuestros vecinos, darán ese testimonio. ¿Vive usted de una forma santa? ¿Su conducta agrada a Dios? ¿Vive de una forma justa? ¿Vive de una forma correcta ante otros? ¿Vive usted de una forma irreprochable? ¿Saldría inocente ante un juicio en su vida? ¿Quién podrá vivir así si es pecador? El Salmo dice, ¿Quién subirá ante el monte santo? Y responde, el limpio de manos y puro de corazón que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaño. ¿Pero cómo podemos llevar entonces una vida así irreprochable? Hay una sola manera. Y esa manera es cuando reconocemos de corazón a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Él nos da la oportunidad de vivir una vida limpia y nos empodera con su Espíritu Santo. Porque por nuestras propias fuerzas no podemos. Usted seguramente ha conocido a alguien que por ejemplo, por ser algo tan notable, tan reconocible, llega cada sábado y le dice, te prometo que es la última vez que me emborracho. Y por eso decimos promesas de bolo. Porque el bolo promete, pero ¿qué? No cumple, porque no puede con sus propias fuerzas. Igual la señora podría decir, te prometo que es la última vez que te somato mi vida. Porque hay señoras que son expertas en usar el sartén. Hay platillos voladores en algunas casas. Y los maridos son el objetivo y la pista de aterrizaje de esos platillos voladores. Pero le vuelve a pegar. Al principio de la frater venía una señora grande, corpulenta, casada con un hombre chiquito, delgadito. Y un día apareció con el ojo muy morado. Y le digo, pero ¿qué le pasó a su esposo? Yo le aseguro, pastor, que no le hice nada. Él se me dejó venir encima, yo solo puse así la mano, dijo. Si no solo los hombres les pegan, hay señoras que les dan duro. ¿Cómo logramos entonces liberarnos? Gracias a Cristo. Porque lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, esto hago, dice Pablo en Romanos. Miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y él mismo responde y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Porque él me ha librado de esta ley del pecado que me obliga a seguir pecando. Primera Pedro 3, 18. Dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas. El justo por los injustos. A fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo. Pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Romanos 6, 1 dice, ¿qué concluiremos? Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Hay creyentes que al leer esto dicen, bueno, si donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, entonces, pequemos para que la gracia abunde. Pero Pablo dice, no, no, no es así. ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Dígale a su vecino, ya no sigas, hombre. Sí, Dios te perdonó porque te tronaste a cinco, pero ya no sigas. Dios te perdonó porque fuiste infiel con tu esposo, con tu esposa, pero ya no. Dios te perdonó porque fuiste el ladrón, pero ya no. Pablo dice, y esto eran algunos de ustedes, fornicarios, adulteros, homosexuales, homicidas. Pero ahora dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Esto merece un fuerte aplauso para el Señor que nos ha transformado en una vida nueva. Miren lo que dice Primera de Samuel, capítulo 12. O mejor dicho, el primer libro de Samuel, capítulo 12. Dice, versículo 1. Esto que vamos a leer es el discurso de despedida de Samuel. Ustedes recuerdan a Samuel. Samuel nació de una mujer que era estéril, que se llamaba Ana. En esa época los hombres podían tener varias mujeres y el cana, el esposo de Ana, tenía otra esposa que se llamaba Penina. Penina era fértil, parecía escopeta, si no estaba cargada, estaba disparando. Todos los años tenía un niño. Y Ana, aunque era la que más quería el esposo, no podía quedar embarazada. Y la otra le daba carita con sus bebés. Y lo andaba atormentando. Pero un día Ana llegó al templo en Jerusalén. Iba una vez al año y ahí se puso a llorar. El sacerdote la vio y le dijo, no llores. Ya deja de estar chupando. Pensó que estaba borracha. Digiere tu embriaguez, le dijo. No, le dijo, no, es que estoy chupando, es que estoy triste, no puedo tener hijos. Y le dijo, de aquí a un año tendrás un hijo. Y tuvo un hijo. Y se llamó Samuel. Pero ella había prometido que si yo le daba un hijo, lo iba a entregar para que sirviera en el templo. Imagínense toda una vida deseando un hijo y cuando nace tenía que entregarlo. Pues dice la Biblia que solo lo destetó. Eso quiere decir, le dejó de dar lactancia materna. Cuando ya no hubo que amamantarlo, lo llevó al templo y allí lo entregó. Para ella y para su esposo ha de haber sido muy difícil desprenderse del único hijo que tenía. Pero dice la Escritura que el Señor le dio varios hijos más después. Así que, así debe venir usted a la casa del Señor. Señor, no tengo trabajo, aquí está mi trabajo. Pero si me das trabajo, Señor, yo voy a ser un fiel diezmador. ¿Qué debe hacer usted cuando recibe su cheque? Primer 10% de todo lo que recibe, ¿para quién debe ser? Para el Señor. Y dando es como recibimos, sembrando es como cosechamos. Y eso es como nació Samuel. Pero, ¿cuántos saben que los bebés no se quedan bebés toda la vida? Mire una foto de suya cuando era bebé. Yo tengo una foto mía de cuando era bebé y hasta me gusta verla. ¿Qué lindo era yo? Pero, ¿qué pasa con el tiempo? Se pone uno así como me ven. Ya se pone uno mayor, veterano, viejo. Y Samuel, de niño, creció y se volvió anciano. Y este es el discurso de la despedida porque ya estaba viejito. Y dice, Primera Samuel, 12, 1. Samuel le habló a todo Israel. Préstenme atención. Yo les he hecho caso en todo lo que me han pedido y les he dado un rey que los gobierne. Fue a Samuel que le tocó ungir al primer rey de Israel. Con Samuel terminó un ciclo de jueces y profetas que gobernaban a Israel y empezó un ciclo de reyes. Porque ellos querían tener un rey porque todos los demás pueblos tenían un rey. Y los de Israel creían que entonces ahora sí les iba a ir bien porque ya tenían un rey. Bueno, versículo 2. Ya tienen al rey que va a dirigirlos. En cuanto a mí, ya estoy viejo y lleno de canas. Dichoso porque a mí se me cayeron. Y mis hijos son parte del pueblo. Yo los he guiado a ustedes desde mi juventud hasta la fecha. Aquí me tienen. ¿Pueden acusarme en la presencia del Señor y de su ungido? Del rey Saúl. ¿A quién le he robado un buey o un asno? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿Por quién me he dejado sobornar? Acúsenme y pagaré lo que corresponda. Ah, yo espero llegar a ser un día viejo como Samuel. Y poder decirle a todos los hermanos de la frater a quién le he robado algo. He pasado aquí ya más de 39 años y jamás, ni siquiera le he pedido prestado algo a alguien. Y eso es lo que me da satisfacción. Poder estar aquí y decir como Samuel, acósenme. Pablo decía lo mismo a los tesalonicenses. Ustedes son testigos. ¿Por qué quienes son manipuladores y aduladores y se meten en los hogares de los hermanos y ven cómo le sacan plata y cómo le sacan carros y cómo le sacan casas y cómo le sacan joyas y cómo le sacan de todo? Eso no quiere decir que usted no bendiga a su pastor cuando quiera. Usted puede hacerlo cuando quiera. Pero yo no voy a manipularlo para que usted haga una cosa de esas cuando a mí se me antoje. Samuel es un buen ejemplo. Llegó al final. Versículo 5 dice Samuel insistió que el Señor y su ungido sean hoy testigos de que ustedes no me han hallado culpable de nada. Puede uno pasar toda una vida frente a un pueblo sin aceptar soborno de nadie. Si Dios le ha dado a usted el privilegio de ser un funcionario público, pues sigue el ejemplo de Samuel. No acepte sobornos. A veces hay regalos que es mejor decir no gracias porque usted sabe que atrás de eso viene una exigencia que lo va a comprometer. En el capítulo 2 y versículo 11 de primera de Tesalonicenses dice Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios y que los llama a su reino y a su gloria. Consolar, animar y exhortar. Esa es tarea de todos los papás. ¿Cuántas veces llegan nuestros hijos a la casa tristes? ¿Por qué? Porque perdió su equipo. Jugaron fútbol, básquet, handball, básquetbol, lo que sea, en el colegio y perdieron. Llega desanimado. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros con los hijos? Animarlos. O llega la patoja triste porque no se le declaró el pancho. Se le declaró a la chata. Llega la hija triste. ¿Qué le queda a uno de papá? Animar, consolar y exhortar. Ten paciencia, mija. Mira que Dios a tu mamá le hizo el milagro. ¿Cómo no te lo va a hacer a ti? Tenemos nosotros que animar. A veces llegan nuestros hijos cuando son adolescentes, muy enamorados y de repente resulta que los cortaron. De ahí están llorando en el cuarto, deprimidos. ¿Qué nos queda a nosotros? Animar. Cada vez que nosotros nos reunimos en nuestras células, va a llegar gente que necesita ser tratada como trata un padre a sus hijos. Animarlo, consolarlo y exhortarlo. No como aquella escena de una película que vi una vez donde hay un niño agarrando una piedra y se la va a tirar a uno que va en un desfile ahí en la calle y lo agarra un hombre adulto y le dice no, no, no. ¿Cómo vas a lanzar esa piedra? Le dice, esa no. Lanza esta. Nosotros tenemos que exhortar bien a nuestros hijos y ayudarlos. Así es con los hermanos. Recordemos que el único justo y el único que pudo llevar una vida digna de Dios desde nuestra conversión. El único que pudo llevar una vida digna y que cumplió toda la ley fue Jesús. Nosotros todos somos pecadores. Pero el Señor murió para darnos la oportunidad de cambiar nuestra vida. Y recordemos que desde nuestra conversión comenzamos un proceso de santificación para día a día ser conformado a esta imagen de Jesús, el primero de muchos hermanos. Romanos 8.29 dice Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de Dios. Según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Repito. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios quiere transformar nuestra vida. Recuerdo la historia de aquel niño que encontraron caminando en un callejón en una de las ciudades inglesas. Un día en que era día de clases y el policía se le acerca al niño y le dice Niño, ¿cómo te llamas? Y no respondió palabra. ¿Cómo se llama tu papá? Le digo El diablo Y tu mamá el demonio en persona ¿Dónde vives? En el infierno Muéstrame tu casa Y lo llevó Se acercaron a una casa Y hasta afuera se oían los gritos en los que decían los padres Tú eres el puro diablo Y él le respondía Y tú el demonio en persona Esto no es un hogar, esto es un infierno Y al niño se le quedó viendo a la policía y le dijo Mejor quédate afuera hermano A veces nuestros hogares son un infierno A veces el trato entre esposo y esposa es horrible Y los hijos sufren las consecuencias Pero Dios puede tratar a aquel que consideran el diablo O aquella que consideran el demonio mismo Y transformarlos a la imagen del Hijo de Dios Yo veo aquí muchos que han sido transformados a la imagen del Hijo de Dios Si, antes eran unos demonios Ahora son nuevas criaturas Son hijos de Dios Eso es lo que Dios hace Y las pruebas llegan Pero nos purifican Cada día somos santificados Cuando el joyero toma oro Y lo pone en el crisol Y le ponen altas temperaturas a ese oro Ese oro se empieza a fundir Y a soltar Toda la escoria Con la que fue encontrado en la mina Y sale Y en esos crisoles antiguos Como sabían los joyeros Que ya el oro estaba puro Ya le habían quitado Todo el La escoria y suciedad que traía Miraban Hasta que veían su rostro Reflejarse en el oro Y así está el Señor Viéndonos a nosotros A ver si ya nos salieron Todas las malcriadezas Todas las impurezas Todo lo hediondo y sucio Que tenemos adentro Y empieza a ver La imagen De Jesús La meta de Dios Es que usted y yo Reflejemos La imagen De Jesús ¿Cómo lo vamos a lograr? Hay una sola manera Y esa sola manera es Entregándonos Al Señor Cálatas 6.1 dice Hermanos Si alguien es sorprendido En pecado Ustedes que son espirituales Deben restaurarlo Con una actitud Humilde Pero Cuídese cada uno Porque también puede ser tentado Ayúdense unos a otros A llevar sus cargas Y así cumplirán La ley De Cristo Si alguien cree ser algo Cuando en realidad No es nada Se engaña a sí mismo Cada cual examine Su propia conducta Y si tiene algo De que presumir Que no se compare Con nadie Que cada uno cargue Con su propia Responsabilidad Si más de alguno Entre nosotros Va a ser sorprendido En algún pecado ¿Qué es lo que debemos hacer? Ya bien muchachos Ese es un pecador Saquémoslo Excomulguémoslo Juzguémoslo Critiquémoslo Pero cuál es La actitud Que debemos tomar Restaurémoslo Con una actitud De humildad Teniendo cuidado Cada uno Porque así como Él cayó Nosotros también Podemos Caer Y en las épocas De fin de año Hay que tener cuidado Con los chupibios O digo Los convivios Que las celebraciones Que se hacen En las oficinas En los talleres En las empresas Entre amigos En donde Ofrecen Licor en abundancia Para no caer En ese Y en muchos otros Pecados más Pongámonos de pie Estamos aquí hoy Porque Dios Nos trajo Él preparó Todo para que Estuviéramos aquí Hoy Fuéramos bendecidos Con la alabanza Hermosa Con la palabra Que edifica Pero también Si usted vino Con la necesidad De nacer De nuevo Vino Con la necesidad De que Dios Transforme Su vida El primer paso Que tiene que dar Es reconocer Que Jesús Nació en Belén Y murió En Jerusalén En la cruz Para que usted Tenga la oportunidad De ser salvado A la par de Jesús En la cruz Estaba un ladrón Que dijo Señor Acuérdate de mí Cuando vengas En tu reino Y Jesús Le dijo Hoy Estarás conmigo En el paraíso De la pena De muerte No lo libró Pero de la condenación Eterna Lo salvó Dios Está Listo Para perdonarnos Para amarnos Y para darnos Transformación A la imagen De su Hijo Y si usted Hoy Quiere entregar Su vida A Cristo Jesús Quiere reconocerle Como su Señor Y Salvador Personal Yo le invito A que Ahora mismo Me lo indique Poniendo una mano En alto Y diciendo Pastor Jorge Yo quiero Yo quiero Que Dios me ayude Yo quiero creer En Jesús Como mi Señor Yo necesito Su amor Su salvación Si hay alguien Yo con gusto Voy a orar Con usted Para guiarle En estos primeros Pasos de la vida Cristiana Si hay alguien Que quiere entregar Su vida al Señor Indíquemelo Poniendo su mano En alto Ahí donde está Rápidamente Ponga su mano En alto Hay alguien Que quiere entregar Su vida al Señor Ponga Su mano En alto Ahí donde está Dígame Pastor Yo Yo necesito Del amor De Dios Del perdón De Dios De la transformación De Dios Hay alguna persona Hay alguien Que quiere entregar Su vida al Señor Indíquemelo Poniendo su mano En alto Ahora mismo Y donde está Arriba Si está en el palco Quiere entregar Su vida al Señor Voy a pedirle Que salga De su lugar Ahí en el palco Se acerque A la baranda Y si hay alguien Aquí En la platea Salga de su lugar Ahora mismo Y venga al frente Vamos a orar Por usted Para que reciba A Jesús Como su Salvador Les pido por favor Pronunciar con fe Esta oración Conmigo Y digamos así Juntos Padre nuestro Yo reconozco Que soy pecador Y me arrepiento Por todos mis pecados Límpiame Señor De toda culpa Purifícame De toda maldad Hoy confieso Que creo En Jesús El Hijo de Dios Que murió En la cruz En mi lugar Fue sepultado Y resucitado Y está sentado A la diestra De Dios Padre Lléname Con tu Espíritu Santo Y dame el poder Para vencer El mal La naturaleza Pecaminosa Al mundo Al pecado Y al mismo Demonio Y con tu ayuda Señor Seré transformado A la imagen De tu Unigénito Hijo Jesús Señor Yo bendigo A estas personas En el nombre De Jesús Y te ruego Padre Que tú les Transformes Que quiten De su corazón Toda tristeza Todo dolor Toda maldad Que puedan vivir Sin culpabilidad De ahora en adelante Que ya no vivan Bajo Condenación Permanente Porque tú hoy Les has Librado De esa culpa Les has Justificado Y les has Hecho nacer De nuevo Bendíceles Te lo ruego Dios En el nombre De Jesús Nuestro Señor Amén Amén Amén